Si has escogido Miami como tu próximo destino, te felicito, no te arrepentirás. Esta hermosa ciudad tiene de todo para garantizarte un descanso pleno y alegre. Y en Costa Mar conocemos todos los secretos mejor guardados de la capital del sol. Así que permítenos ayudarte con los mejores consejos para que disfrutes de Miami como te lo mereces. Si decides alquilar un auto, asegúrate de obtener un Sun Pass para pagar los peajes. Otra opción popular, especialmente entre los turistas que visitan Miami Beach, es el Citywide Free Trolley. Una alternativa de transporte confiable que complementa la red de tránsito de la ciudad y brinda conexión a las rutas de tránsito regionales. Miami es una ciudad ideal para transportarse en bicicleta. Actualmente existen 7 ciclorrutas que atraviesan los principales vecindarios de la ciudad. Miami tiene un clima cálido durante todo el año. En verano las temperaturas pueden alcanzar los 32 grados centígrados. Mientras que en otoño las temperaturas empiezan a descender alcanzando un máximo de entre 26 y 28 grados centígrados. Este agradable clima significa que rara vez necesitarás cubrirte del frío. Y en caso de que la temperatura baje un poco, bastará con tener a la mano una chaqueta leviana. Por lo general, la gente en Miami viste de manera informal. Sin embargo, al caer la noche, la regla general son los looks modernos según las últimas tendencias de la moda. Si visitas Miami, no te puedes perder sus múltiples playas. Por eso, te recomendamos llevar un traje de baño a la moda y unas sandalias. Además, tampoco olvides empacar un sombrero para protegerse del sol, protector solar y un bálsamo para los labios. Miami tiene leyes específicas para pasar el tiempo en la playa. No están permitidos los fuegos artificiales, portar armas de fuego, llevar recipientes de vidrio, consumir alcohol, llevar mascotas, caminar sobre las dunas o irrumpir en las playas con vehículos. Ten en cuenta, además, que las playas de Miami están cerradas desde la medianoche y hasta las 5 de la mañana. El servicio de socorristas solo se presta entre las 9 y media de la mañana y las 6 y 30 de la tarde. Las mejores ofertas en pasajes aéreos y paquetes de cruceros. Los mejores hoteles y las mejores atracciones. Todo eso en Costa Mar Travel, con agentes que hablan español disponibles las 24 horas del día. Llámanos ya o visítenos en costamar.com Costamar, el punto com, con corazón.